Soy una rumbera, rumbera salvaje, bailo a mi manera, como los primates Soy una rumbera, cortando el aire, y si me dan cuerda, ya no hay quien me pare Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas Todos caminamos Soy una rumbera, y vengo a alegrarte, para que tus penas, se vayan a amarte Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Soy una rumbera, 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 vamos a bailar Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas Todos caminamos, las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los gorilas Todos caminamos, las manos hacia abajo, como los gorilas